A continuación vamos a ver qué precio le ha puesto el Benfica a Darwin Núñez que interesa y mucho al Barcelona, hablaremos de la sociedad Gaby Pedri y el tremendo dato que posee en esta temporada y más noticias del Barcelona, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like, vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a ver qué precio le ha puesto el Benfica a Darwin Núñez por si el Barça o cualquier otro equipo se quieren hacer con los servicios del uruguayo. La próxima ventana de fichajes se antoja como una de las más entretenidas de los últimos años, muchos de los jugadores del continente quieren probar nuevos aires y los grandes clubes del mundo están al acecho para reforzar sus plantillas con estos, algunos de ellos podrían salir con carta de libertad pero los demás tendrán que invertir una buena cantidad de dinero para llevarlos a sus filas. En este escenario el FC Barcelona se presenta como uno de los grandes protagonistas del mercado, el conjunto azulgrana tiene uno de los proyectos deportivos más ambiciosos de Europa encabezado por Xavi y ejecutado por varias de las jóvenes promesas del fútbol español, sin embargo quieren ponerle la joya a la corona con una figura de primer nivel y el favorito desde los despachos del Camp Nou es Erling Haaland. Pese al gran interés de los dirigidos por Hernández en el Noruego, la operación es muy complicada a nivel económico, más para los culés. Por esa razón desde las oficinas blaugranas se estudian otras alternativas, siendo Lewandowski el primero en la lista en caso de que el 9 del Dortmund no pueda llegar. No obstante, otro nombre aparece en la agenda catalana y no es otro que el de delantero del Benfica Darwin Núñez. El uruguayo se está saliendo con las águilas esta temporada donde lleva anotados 31 goles en 36 partidos, aunque vive un gran momento en el Estadio Daluz. El goleador Charrua saldrá del equipo en verano y muchos equipos ya han tocado su puerta, siendo el Barça uno de ellos. No obstante, no será una operación barata ya que el equipo de Lisboa ha tasado al jugador en 80 millones de euros, por lo tanto los barcelonistas tendrían que hacer una inversión importante si quieren hacerse con el ex del Almería. Núñez ha despertado el interés de muchos clubes en la Premier League. El West Ham United ya intentó su fichaje durante el mercado invernal, pero el Benfica no estaba por la labor de dejarlo salir y rechazó todas sus ofertas. Misma situación que el Arsenal, que estaría llevando al delantero al Emiratos Stadium, pero sus intentos fueron infructuosos. Ahora en el Manchester United, quien estudia la incorporación del internacional uruguayo para suplir la baja de su compatriota Edison Cavani, quien dejará a Old Trafford en julio. Lo que está claro es que el Barça tendrá mucha competencia en la carrera. Por tanto, este es el precio que le ha puesto el Benfica. Vamos a hablar ahora de Pjanic, y es que regresará al Barcelona a final de temporada. El futuro de Miralem Janik está en el aire, pero tendrá que regresar al FC Barcelona un año después de su sesión al Besiktas. No ha encajado en el equipo, razón por la que el conjunto turco le devolverá al Camp Nou, tal y como ha confirmado el director deportivo del club, Sehun Kazansi. Los blaugranas intentarán reubicarle en el mercado de fichaje de verano, previsiblemente, puesto que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2024. Janik lleva cedido a nuestro equipo desde el inicio de la temporada, sin embargo, no continuaremos con él la próxima campaña. Comenzaremos con solo nombres que sean adecuados al sistema del entrenador, ha declarado Sehun Kazansi. Janik ha jugado 24 partidos en lo que va de temporada, con 4 asistencias repartidas, 2 en la Superliga Turca y otras 2 en la fase del grupo de la Champions League. Son unas declaraciones que chocan con las intenciones que tenía el centrocampista bosnio, quien ha manifestado en diferentes oportunidades estar muy contento en el Besiktas, y que si de él dependiese se quedaría más tiempo. Estoy muy feliz aquí, me adapté con facilidad, me siento a gusto. El Barcelona me envió a un equipo ganador, es bonito jugar, para el Besiktas, en un país increíble como Turquía, dijo a Sport a finales de enero. En esa misma oportunidad, Janik destacó que vine aquí por un año, pero veremos qué pasa. Mi familia y yo somos felices aquí, aunque tengo un contrato de dos años con el Barcelona y tendré que volver al final de temporada. Es demasiado pronto para hablar de lo que pasará en el futuro. Ahora estará obligado a regresar a la ciudad con Dal, mientras los culés le consigan un nuevo equipo para la próxima temporada. En una entrevista reciente a la Gazzetta dello Sport, Janik dejó la puerta abierta a un regreso al fútbol italiano, donde brilló por unos cuantos años. Primero en la AS Roma y después en la Juventus, equipo con el que mantuvo contactos durante el verano pasado, de cara a un posible movimiento. Massimiliano Allegri le quería de vuelta al equipo, pero la vecchia signora tenía otras prioridades. Ahora la situación podría ser distinta y beneficiosa para un Barça que quiere deshacerse de él. Vamos a hablar ahora de Pedri y de Gabi. Y es que se ha demostrado esta temporada que es una sociedad totalmente imbatible. La sociedad que forman los azulgrana Pedri y Gabi, además de ilusionante, obtiene buenos resultados. El Canario y el Andaluz han coincidido en 17 partidos con la camiseta del FC Barcelona, y en los 9 de la Liga y en las 4 de la Europa League no conocen la derrota. En su última actuación, el pasado domingo contra el Levante, conectaron por vez primera asistencia de Gabi y gol de Pedri para dar la primera ventaja al Barça en el Ciutat de Valencia. No empezó bien la sociedad entre los dos jóvenes talentos barcelonistas. El equipo con Ronald Koeman en el banquillo se mostraba tímido e irregular, y en los dos primeros partidos que coincidieron Pedri y Gabi, acumularon dos derrotas, ambas en Champions y por el mismo resultado 3-0 contra el Bayern y el Benfica. Los siguientes partidos, ya con Xavi Hernández en la dirección técnica del equipo, tampoco tuvieron un feliz desenlace. Pedri desapareció después de una lesión en el cuádricep del músculo izquierdo en la Supercopa de España, con derrota ante el Real Madrid y las cosas tampoco funcionaron mejor en la Copa del Rey, nueva derrota contra el Athletic. En ambas ocasiones, el Barça sucumbió en la prórroga. A partir de ahí, sin embargo, la sociedad Pedri y Gabi suma los partidos en los que coincide sobre el terreno de juego con buenos resultados, 10 victorias y 3 empates en la Liga y la Europa League. Además, en la última aparición contra el Levante, establecieron el primer vínculo en el 1-2. La racha se inició en el primer partido de Liga que coincidieron, el Barça Atlético, del 6 de febrero. Ambos fueron titulares y sustituidos, Pedri por Nico y Gabi por Dest, y Gabi rubricó su buen partido con un gol. Algunos datos curiosos que han acumulado ambos cuando han coincidido en el campo. Nunca han empezado y acabado los 90 minutos. Pedri ha firmado 5 goles y ha dado 1 asistencia a Aubameyang en Valencia, aunque su disparo fue con toda la intención a la portería. Y Gabi ha convertido 1 gol y ha dado 2 asistencias a Aubameyang, también en Valencia, y a Pedri el pasado domingo. La sociedad entre Pedri y Gabi también ha debutado con la camiseta de la selección absoluta de España. Con la roja, bajo las órdenes de Luis Enrique, ambos han coincidido 73 minutos, 64 en el España-Albania, en el RCD Estadion y 9 en el España-Islandia, celebrado en Rezo. Otra sociedad que fue imbatible en su día, fue la conformada por Aubameyang y Lewandowski, y es que este reencuentro es con el que sueña el barcelonismo. Una delantera con Aubameyang y Lewandowski sería el sueño de cualquier aficionado, pero para el culé puede ser una realidad. El ex del Arsenal llegó en invierno para ser una pieza clave del nuevo Barça de Xavi, y ahora el polaco podría unirse al proyecto en verano para formar una delantera temida en toda Europa, con más de 900 goles en sus botas. Han jugado juntos, han competido, se entienden, se admiran y se hacen mejor el uno al otro. El Barça busca un delantero de referencia y Haaland sigue siendo la prioridad, pero cada vez parece que Lewandowski, el delantero más letal del mundo actualmente, se acerca más al conjunto azulgrana. El gabonés y el actual The Best ya compartieron vestuario en la temporada 13-14 en el Dortmund, donde ambos firmaron unas buenas cifras para ganarle a la Supercopa de Alemania al Bayern y convertirse en las referencias ofensivas junto a Reus y Kitarjan. Al final de esa misma temporada, Lewandowski cambió dormo por Múnich, cediéndole así los galones a agua y empezando una rivalidad que solo los hizo mejores a los dos. Los últimos tres años he competido con Agua Millán por ser el máximo goleador. Ahora que se ha ido, quizá una parte de mi motivación que venía de nuestra rivalidad se ha marchado, dijo el polaco. La realidad es que solo ha hecho que mejorar y superar récords, pero que el actual futbolista azulgrana le quitara el trofeo de máximo goleador de la Bundesliga en la 16-17 sobre la bocina. Lo impuso a convertirse en un depredador aún más hambriento. En la única campaña que compartieron en el conjunto, Borussia, levantaron la Supercopa. Acabaron segundos, aunque lejos del Bayern, que también les ganó la final de la Copa en la prórroga y llegaron al cuarto de final de la Champions League, donde Madrid les superó por un global de 2-3. Auba, que mayoritariamente ocupaba posiciones de banda, fijó sus registros en 16 goles y 5 asistencias, mientras que Robert sumó 28 dianas y 13 pases de gol, de los cuales 5 lo remató a gol el gabonés. Prueba de la buena sintonía que tenían dentro y fuera del campo. Un fichaje que cada vez parece más real y que Aguameyang ya sufrió antes de que se uniera al Bayern. Si se marcha, preferiría verle en el Barcelona antes que en el Bayern de Múnich. Unas declaraciones que 8 años más tarde e innumerables títulos conseguidos por Levandorquip podría hacerse realidad. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!